La impresión 3D es una tecnología que cada vez más personas se están animando a descubrir, ya que da una infinidad de posibilidades para crear objetos personalizados, prototipos, piezas de repuesto, juguetes, arte y mucho más. Sin embargo, no todas las impresoras 3D son iguales. Hay muchos factores que influyen en la calidad, la velocidad, la facilidad de uso. Por eso, hoy te vamos a hablar de una impresora 3D que destaca por su potencia, su estabilidad y su rapidez la Elego Neptune 4 Pro. Bienvenidos a Compra Integral, comenzamos. La impresora 3D Elego Neptune 4 Pro es una impresora 3D de escritorio que pertenece a la familia Elego, una marca china que se dedica a la fabricación de productos de alta calidad relacionados con la impresión 3D, la robótica y el aprendizaje STEM. La Neptune 4 Pro es la evolución natural de la Neptune 3 Pro, una impresora 3D que ya tenía unas prestaciones muy buenas, pero que ha sido mejorada en varios aspectos para ofrecer una impresión 3D más potente, estable y eficiente. La Neptune 4 Pro tiene un volumen de construcción de 22 cm de ancho por 22 cm de largo por 26 cm de alto x 265 mm, lo que te permite imprimir los formatos de impresión más comunes. Su estructura es de metal, lo que le da una mayor robustez y estabilidad. Su diseño es sencillo y moderno, con un color negro que le da un aspecto más profesional. Su montaje es muy fácil, ya que solo hay que conectar 4 tornillos y conectar los cables. En menos de 10 minutos, tendrás tu impresora lista para funcionar. Además, tarda literalmente un minuto en calentarse para ya empezar a imprimir. Una de las características más destacadas de la Neptune 4 Pro es su placa base silenciosa de alto rendimiento, que cuenta con un procesador de 4 núcleos ARM de 64 bits y 1,5 G de frecuencia principal. Esto le permite imprimir a una velocidad asombrosa de hasta 500 mm por segundo, estos son picos de velocidad, pero su velocidad real de impresión, la más óptima por así decirlo, son 250 mm por segundo, lo que la convierte en una de las impresoras 3D más rápidas del mercado. Además, la placa base es compatible con Clipper, un firmware alternativo que optimiza el control de movimiento y mejora la calidad de impresión. Con Clipper, podrás aprovechar al máximo las capacidades de la Neptune 4 Pro y personalizar tu impresión 3D según tus preferencias. Otra buena característica es su extrusora de doble engranaje de accionamiento directo, que tiene una relación de reducción de 5-2-1 para una extrusión suave y consistente. La extrusora está situada en el mismo cabezal de impresión, lo que reduce la distancia entre el filamento y la boquilla, y mejora la precisión y la calidad de la impresión. La boquilla de la Neptune 4 Pro es otro de sus puntos fuertes, ya que alcanza una temperatura máxima de 300 grados, lo que le permite imprimir una amplia gama de filamentos, incluyendo PLA, PETG, ABS, ASA, TPU y filamentos de alta temperatura como el nylon. El diámetro del filamento es de 1,75 mm, el estándar del mercado. El diseño ampliado del JTEN garantiza un calentamiento uniforme y una fusión y extrusión más rápida, lo que se traduce en una mayor velocidad de impresión. La cama caliente de la Neptune 4 Pro es otro elemento que la diferencia de otras impresoras 3D. Tiene una potencia de salida de 100W más 150W y está segmentada de forma inteligente en dos zonas de calentamiento independientes. El software laminador reconoce automáticamente el tamaño del modelo durante el laminado y activa la zona de calentamiento periférica si el tamaño del modelo excede la zona de calentamiento central. Esto permite ahorrar energía y mejorar la adherencia de la impresión. La cama caliente alcanza una temperatura máxima de 100 grados y tiene una superficie flexible y magnética con recubrimiento PI, que facilita la retirada de las piezas impresas. La interfaz de la Neptune 4 Pro es una pantalla táctil a color de 4,3 pulgadas, que te permite controlar la impresora de forma cómoda e intuitiva. La pantalla muestra información sobre el estado de la impresión, la temperatura, la velocidad, el tiempo restante, el porcentaje de avance y el nombre del archivo. También te permite ajustar los parámetros de impresión, pausar o reanudar la impresión, cambiar el filamento y acceder al menú de configuración. La pantalla tiene un diseño simple y atractivo, con iconos claros y fáciles de usar. La conectividad de la Neptune 4 Pro es otro aspecto que la hace una impresora 3D muy versátil. Recuerda que te dejamos los enlaces con los mejores precios en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado, nos ayudas mucho si compras desde esos enlaces para así poder traer muchos más vídeos al canal. También hemos habilitado el botón gracias, donde también nos puedes dar tu apoyo. Seguimos. La conectividad de la Neptune 4 Pro es otro aspecto que la hace una impresora 3D muy versátil. Podremos conectarla al ordenador a través de un cable USB o a la red local mediante un cable LAN. También podremos imprimir de forma inalámbrica desde el smartphone o tablet usando la aplicación Elego Smart, que permite controlar la impresora, ver el estado de la impresión, ajustar los parámetros, enviar archivos y ver el vídeo en directo de la cámara integrada en la impresora. La cámara nos permitirá supervisar la impresión desde cualquier sitio y capturar imágenes o vídeos de las creaciones. La aplicación Elego Smart es compatible con los sistemas operativos Windows 7 Plus, Mac OS X, Android e iOS. El rendimiento de la Neptune 4 Pro es realmente bueno, ya que ofrece una calidad de impresión perfecta, con una resolución de capa de 0,05 a 0,3 milímetros y una precisión de posicionamiento de 0,01 milímetros en el eje XY y de 0,0025 milímetros en el eje Z. La impresora puede imprimir modelos complejos y detallados, con una superficie lisa y uniforme, sin apenas imperfecciones. También es muy estable y precisa, gracias a su estructura de metal, su extrusora de doble engranaje, su sensor de nivelación automática y su firmware clipe. La impresora tiene un nivel de ruido muy bajo, de unos 50 decibelios, lo que la hace adecuada para usarla en casa o en la oficina y no tener ruidos molestos. Todo esto, siempre y cuando la tengamos a la velocidad óptima y recomendada por el fabricante, 250 milímetros por segundo, como es lógico, si la ponemos a más velocidad, hará más ruido y las imperfecciones puede que sean algo peores. La durabilidad de la Neptune 4 Pro es muy buena, ya que está fabricada con materiales de alta calidad y tiene un diseño robusto y resistente. La impresora tiene una vida útil de más de 10.000 horas y puede funcionar de forma continua durante más de 200 horas sin problemas. También tiene un sistema de protección contra cortes de energía, que nos permitirá reanudar la impresión desde el último punto guardado en caso de que se produzca un apagón. Además, cuenta con un sistema de detección de filamento, que te avisa cuando el filamento se acaba o se rompe y pausa la impresión para que puedas cambiarlo. Esta Neptune 4 Pro también es ideal para el aprendizaje, la enseñanza, el entretenimiento y la creatividad, ya que te permite diseñar y fabricar tus propios proyectos 3D de forma fácil y divertida. La facilidad de uso de la Elego es otro de sus aspectos positivos, ya que es una impresora 3D muy fácil de montar, configurar y usar. Solo tienes que seguir unos sencillos pasos para tener tu impresora lista para funcionar en menos de 10 minutos. La impresora viene con un manual de instrucciones en varios idiomas, incluido el español, que nos explica paso a paso cómo montarla y usarla. También se puede consultar el sitio web oficial de Elego o su canal de YouTube, donde encontrarás vídeos tutoriales, consejos y trucos para sacarle el máximo partido a la impresora. Dejamos el link a su canal de YouTube en la descripción del vídeo. En conclusión, la impresora 3D Elego Neptune 4 Pro es una impresora 3D de escritorio que nos ofrecerá una experiencia de impresión 3D de alto nivel, con una velocidad, una precisión y una calidad de impresión realmente buenas. Es una impresora 3D muy versátil, que nos permite imprimir una gran variedad de modelos 3D, con diferentes materiales y colores. Es increíblemente fácil de montar, configurar y usar. Cuenta con una interfaz intuitiva, una aplicación móvil y una cámara integrada. También es muy duradera, ya que tiene una estructura de metal, un sistema de protección contra cortes de energía y un sistema de detección de filamento. Es una impresora 3D ideal para usarla en casa o en la oficina, la escuela o el taller, que nos permitirá dar rienda suelta a tu creatividad y disfrutar de la impresión 3D. Si estás buscando una impresora 3D que te ofrezca todo lo que necesitas y más, la impresora 3D Elego Neptune 4 Pro es la opción perfecta y desde compra integral la recomendamos al 100%, te aseguramos que no te arrepentirás. Esperamos que con este vídeo te hayamos podido ayudar a salir de dudas. Recuerda que siempre tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado. Te esperamos en un próximo vídeo de compra integral, suscríbete para no perdértelo.